Y nos encontramos con lo que esperábamos, la belleza y el carisma por supuesto de nuestra querida Angie Y baja en Rustica y por supuesto Antigua, ¿cómo estamos Angie? Hola lindo, bien, aquí feliz, ya culminando toda esta gran tarea que he tenido de viajar casi por todo el país Buscando a la nueva chica de Rustica, a la nueva chica dorada y bueno, yo me acuerdo que inicié aquí en esta discoteca Y ahora eres la reina Claro, la primera negociación que tuve con Mauricio, la primera conversación que tuve con él fue acá Y ahora regreso aquí, ese es el último casting que estamos haciendo, ayer estuve en Cajamarca La última que te vi fue en Tarapoto Iquitos, Tarapoto, Chicla y en Piura, Agotador Te has viajado a todo el Perú, ¿con qué fuerzas, con qué ánimos has llegado aquí? Bien, yo siempre positiva, estoy contenta, feliz, Arequipa me encanta y nada, estoy esperando y espero bastante De que alguna de las chicas de acá queden seleccionadas, ¿no? Porque en verdad está bien difícil la cosa Ahora ya te volverás caserita de Arequipa, por supuesto, y eres marca de Rustica, y eres propiedad de Rustica, y eres la reina de las chicas doradas Sí, en verdad, Rustica es un restaurante buenísimo Mauricio Descanseco, un hombre emprendedor Y en verdad, eso es lo que estamos buscando de las chicas doradas Que sean chicas que tengan buenos sentimientos Que sean doradas por dentro, por fuera Que tengan todas esas cualidades lindas, ¿no? Que sean doradas por dentro, por fuera Algún día llegará a ser también una ñigibaja, ¿por qué no? Que fotografíen bien, que la tele las quiera. Eso quiere decir que tengan un bonito cuerpo, de hecho, que sean simpáticas, que sean bonitas, ¿no? No importa que sean de pelo negro porque acá les cambiamos el look y se vuelven rubias como yo, algo de dorado. De verdad, hace bastante calor. Una vueltita, por favor, para Juerga TV para que vean a nuestra reina de nuestras chicas doradas en rústica antigua. Hago eso y me canso, es una vaina, meto barriga y me agito, acá quedé a la altura. No, pero ahorita con un par de tequilitas y dos salsitas creo que ya, te estabiliza. Yo te invito uno. Una agüita, mira. Una agüita nomás, listo. Vamos a ver entonces si están llegando todas las chicas y a escoger nuestras chicas doradas. Pues a ver, después tú me das tu opinión, a ver quién te gustó más para ver si las tenemos más tarde en el show. De cajón entonces. Nos quedamos con Angie Jibaja a escoger a nuestras chicas doradas en Arequipa. ¡Suscríbete al canal!